Una nueva sesión de fotos, pero no es una más para este fotógrafo especializado en bodas. Este es su día, el día en el que cumple el sueño de reunir a todas las novias para las que ha trabajado durante el último año y fotografiarlas de un modo distinto y personal. Esto no deja de ser un capricho del fotógrafo, o sea, es una cosa que tuvimos una idea el año pasado, mi compañera y yo, y no deja de ser un capricho mío. Y me aporta mucha satisfacción de tenerlas a todas ellas aquí. Colaborando conmigo. Pues este capricho ha vuelto a ser un éxito de convocatoria como ya ocurriera el año pasado, el primero en el que se llevó a cabo la idea. Los buenos resultados y la satisfacción de todos, novias y fotógrafo, han hecho repetir con nuevos colaboradores también implicados en el sector de las bodas. Muy bien, me parece estupendo, porque la verdad es que estar al lado y que una persona comín y aquí te elija para estar en su equipo y trabajando, para mí es un honor, la verdad. Sí, llevamos, la verdad que llevamos ya muchos años, son 32 años lo que llevamos ya aquí y la verdad que tenemos una trayectoria bastante buena, entonces para aquella persona que quiera quedar bien con sus invitados, pues no dudan venir a Salones Veracruz. Pero, ¿cuál es el secreto del éxito de este joven fotógrafo? Sus clientas nos cuentan esto. Pues esto es muy divertido, te lo pasas bien, te vuelves a poner el traje, revives momentos y con Iñaki siempre todo es tan divertido que es una experiencia estupenda. Me parece una iniciativa muy innovadora y espero que la gente se apunte porque es algo inolvidable. Y esto es lo que nos dice él. Ser espontáneo y un poco más creo, no lo sé, no hay un truco que tengamos los fotógrafos. Tengo pasión por lo que hago y creo que eso es el mayor agravante que hay. Solo eso, la pasión, puede hacer que decenas de personas se pongan al servicio de una idea con el entusiasmo de quien sabe que trabaja cada día en aquello que ama.